Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre Caray González. Oigan, pues el día de hoy, muy gustosa porque nos estamos conectando ahora sí que con un talento. ¿Qué talento, verdad? Porque usted ahorita se va a enterar de todo el detalle. Nos trae un álbum muy completo, muy diverso, colaboraciones. Ahorita ya vamos a platicar. No quiero yo dar mucho adelanto porque si no pues yo ya le voy a platicar todo, ¿verdad? Pero aquí está con nosotros Estivalis Badiola. ¿Cómo estás? Hola, Caray. Muy emocionada, muy contenta. Es la primera vez que, literal, eres la primera con la que voy a compartir esta experiencia de mi álbum y platicarte los duetos, etcétera. Entonces, estoy muy contenta. Oye, no, pues o sea, ya ya me vas a poner más nerviosa porque qué gusto que ahora sí que la primicia de poder platicar, como lo decía, de este gran álbum, porque no cualquiera, oye, tenemos, está muy completo, pero es que yo ya quiero contar todo, pero yo sé que mejor que salga de tu boca, Blanco y Negro, háblanos un poquito de él porque este, es muy especial, yo lo sé. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Estivalis Badiola, este es mi primer álbum, se llama Blanco y Negro, y decidí ponerle así porque yo siento que en la vida cotidiana o es blanco o es negro, y en la música lo siento igual, o son música, o son canciones tristes, o son canciones felices, entonces como primer álbum me llamó la atención ponerle así, ya que, no sé si ya lo escuchaste, me imagino que sí, por lo que me dijiste, pero los que no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen y van a darse cuenta del por qué Blanco y Negro es un álbum muy versátil, realmente que yo estuve muy peleada con encasillarme en un solo género, que a lo mejor ahorita ya va a ser un poco más necesario por el hecho de marcar mi esencia, o que los que me siguen realmente tengan muy bien claro la música que hago, pero yo sentí que como primer álbum tenía que yo saber o darme cuenta qué es lo que le gustaba más a la gente que me sigue escuchar en mi voz, y bueno, trae un poco de todo, trae Mariachi, que justo el sencillo que estabas promocionando es la canción de Seré, en colaboración con Diego Verdaguer, que en paz descanse, me da mucha risa porque en los comentarios de las redes o del video, que también hicimos video, está muy padre, muy emotivo, lo veo y sigo llorando cada que lo veo, me ponen que si hice esa canción con inteligencia artificial, pues ya que Diego ya tiene algunos años que falleció, pero no, no es inteligencia artificial, tuve la bendición de conocerlo cuando aún estaba con nosotros, y en pandemia justo grabó esta canción Seré, solo que por respeto no quería yo como intrometerme a tocar la puerta y decir, puedo sacar esta canción, así que todo a su tiempo, y coincidió con que el álbum saliera este año, y ya me atrevía a decirle a su familia que si me daban permiso de sacar esta canción, se emocionaron, al igual yo, porque su hija Ana fue la que lo dirigió en el estudio y me contó que su papá estaba muy emocionado por esta canción, así que eso me hizo sentir aún más especial, y como esa colaboración, muchas más que vienen que son muy especiales, viene también una colaboración con Raúl de Blas, y para mí es muy especial porque él es mi padrino, así que desde chiquita siempre soñé de colaborar con él algún día, y yo lo veía tan monstruo que decía, ¿cómo él me va a aceptar? Una colaboración, y bueno, pues gracias a Dios me la aceptó, está en el disco también, es una canción muy bonita, porque a mí me encanta el piano, creo que es mi instrumento favorito, así que me llega mucho esa canción, también viene una canción que es una colaboración con Ampa Básico, que es una cumbia, y últimamente yo tengo un trauma con las cumbias, que realmente esa fue la canción que yo siento que más empató con mi público, es una canción súper feliz, habla habla de algo no tan feliz, porque no tienes esa persona, pero el simple hecho de ser una cumbia lo hace alegre, entonces eso, eso se me hace muy padre, tengo cuatro videos, están increíbles, están todos en YouTube, creo que desde que ves el video me conoces como persona y como artista, porque trato de mostrar todo lo que soy, y en los vestuarios que mi hermano era diseñador de modas, y digo era porque falleció el año pasado, pero también tuve la bendición de que estuviera en todo el proceso de este disco, y él me hizo todos los vestuarios, así que es un álbum muy especial, y tengo muchísimas más colaboraciones, pero si les platico de todo, nunca voy a terminar. Sí, porque hoy está, o sea, completo, ahora sí que ni por dónde empezar, pero eso sí es muy, este, importante destacar, este, ahora sí, me voy a ir así, mira, desglosando poquito a poco, pues lo primero es que pues son muchos géneros, ¿no? O sea, como mencionas, pues hay cumbia, hay mariachi, hay pop, y pues eso también la gente, pues lo agradece, ahora sí que para todos los gustos, y luego son doce temas en los que, bueno, te escuchamos con grandes personalidades de la música también, y en especial este tema de Seré, que digamos, este, pues ahora sí, como dices tú, ha causado un poco de, de revuelo, de, de que, oye, que, que, que onda, ¿verdad? ¿Cuándo fue? ¿O qué pasó? Este, a eso voy a, este, ligar mi pregunta, ¿cuánto llevó este álbum de ya poder nosotros escucharlo? Porque pues, como mencionas, este, Diego Verdaguer, pues ya, ya tiene unos años que no, no está con nosotros, este, la grabaron antes, entonces, en sí, el proceso de, de este álbum, ¿cuánto tiempo les llevó para que ya ahorita lo podamos disfrutar? Realmente sí fue un proceso largo, porque yo entraba al estudio, y todo el mundo me decía que me tenía que enfocar en un solo género, y que tenía que hacer canciones que sonaran igual, no igual, pero con, con un mismo sello del, del género, y hasta que me metí con mi actual novio, que, que es Adrián Favela, y, y que también es, es cantante, y yo estaba peleada un poco con eso de trabajar con, con tu novio, o con tu pareja. Así que, en pandemia, pues, yo creo que todo mundo sacó cosas que ni sabía que tenía de talento, y se ponían a experimentar, y nosotros experimentamos juntos en, en un home studio que hicimos, y empecé a enseñarle las canciones que yo tenía escritas, empezó a componer conmigo, y cuando escribimos Heré, dijimos, esta suena a Diego Verdaguer, y así cada una de las canciones que empezamos a escribir, fuimos como que captando el, esta suena a Nampa Básico, esta suena a Adriel Favela, esta suena a Raúl Di Blasio, y así poco a poco fuimos haciendo el disco. Tomó mucho tiempo porque también yo creo que un artista no puede solo, claro que hoy en día los artistas, hay muchos que son independientes, pero siempre con un gran equipo atrás, y digo atrás porque ellos no salen a la luz, pero realmente van a un lado de ti, y hasta que me topé con mi, con mi familia de Fono Visa, que, que me impulsaron, me ayudaron a que, a que esto fuera posible, y por eso tanto el, el proceso tan largo, aparte de que no encontraba a alguien que me siguiera el rollo en, en captar lo que yo realmente quería, que era un disco lleno de música, y que no fuera nomás un solo género, sino de todos, y, y en este disco darme cuenta que es lo que le gustaba a mi público, y, y creo que ya está más que claro. Entonces, por eso llevó tanto tiempo, y, y realmente era el, el conocerme yo, y saber qué es lo que quería transmitir a través de mi música. Oye, sí, nos estábamos dejando a un lado ahí esa colaboración también muy especial con Adriel, ¿verdad? Porque, este, y el video también ya está arriba en YouTube, ahí lo pueden ver, este, pues para que vayan y vean ahí esa conexión, esa química, ¿verdad? Realmente con Adriel sí fueron tres canciones, fueron bastantes, pero porque como estábamos dentro del estudio, nos emocionábamos, y le gustaba, y se quería montar, y yo de que dale, y tenemos dos videos, uno es el de tú y yo, y otro es el de blanco y negro, y justo el de blanco y negro es el video más complicado que he hecho en mi vida, estuvimos nueve horas bajo el agua, él ni sabe nadar, no sé cómo le hicimos, pero lo logramos, así que vayan a verlo, vale la pena. Y oye, porque es importante destacar todo el trabajo también que, que hay detrás, por eso también te preguntaba sobre la cuestión de, del tiempo, porque pues no es fácil, y sobre todo un álbum tan completo como el que nos estás, ahora sí que entregando, regalando, ahora sí que un bebé, como un bebecito, ¿verdad? Este, ya tener el producto así, tal cual, pues no es fácil, y bueno, destacar todas las colaboraciones que tienes, pero tú ya, ya ahora sí que nos diste un poco de todo, ¿verdad? De géneros, ¿hay alguno en el que digas tú, pues sabes qué, este, este fue el que más me gustó, o me sentí bien cómoda con este género, y a lo mejor me voy más para allá, ¿hubo alguno? realmente a mí me encanta cantar dolidas, y esas normalmente son las baladas, pero fíjate que nunca pensé que las cumbias me fueran a encantar, y fue algo que disfruté muchísimo justo ahora que hubo un festival que se llama Arre, canté la de la negra, que es la cumbia, y sentí muy padre la energía en el escenario, bailar, conectar con la gente, verlo sonreír con el simple hecho de empezar la canción, entonces yo creo que si hablamos de disfrutar, yo creo que lo que más disfruté fue la cumbia, aunque todas se disfrutan, todas tienen algo especial, te puedo decir también que Veneno fue una de las que más disfruté porque fue la primer canción que escribí del álbum, y pues todas tienen algo especial realmente, pero sí, la cumbia definitivamente la disfruté muchísimo, y cada que la canto la disfruto también. Oye, y pregunta, son 12 temas, ¿no? Ya tenemos algunos en YouTube, ¿todos van a estar? ¿Todos tienen video? Todos están en YouTube, pero no todos tienen video, solo cuatro tienen video. Ok, entonces, ¿y los otros también van a tener así? Bueno, realmente son cinco videos, pero yo digo cuatro, porque al principio fueron cuatro, nada más que la gente en la canción de Tú y Yo, que tengo con Adriel, nos estaban pide y pide video, y les gustó mucho la canción que decidimos hacerle video, así que en total sí son cinco. Y hay planes para sacar los demás, o ahí te vas a quedar, o sea, que disfruten. Mentira, Selen, estoy mintiendo, ¿verdad? También la desheré con Diego, hicimos video justo por la importancia de la canción. Mentiras, no son cinco. Sí, bueno, aquí tengo, digo, tu canal, pero te digo, preguntaba esto de si vas a proyectarlos todos, o sea, de que en todos vas a grabarlos así como los que ya lanzaste, ¿o no? No, yo creo que con esos videos que hicimos, yo creo que son suficientes. Ahora toca empezar a trabajar el próximo álbum que la gente ahora está consumiendo. Bueno, no la gente, todos, hasta yo, consumimos la música demasiado rápido. Traigo una canción pegada dos semanas seguidas y luego ya me aburrió, ya estoy esperando que mi artista me saque más canciones, así que ya tenemos que empezar a trabajar los videos del próximo disco. A eso iba, oye, porque digo, vuelvo a lo mismo y tengo que destacarlo porque este creo que ahorita la música, como mencionas, pues es muy rápida, ¿no? La consumimos muy rápido. Día a día, un sencillo, tras sencillo, tras sencillo. Tú nos estás regalando este álbum completo, doce temas, que pues oye, como antes es disfrutarlo uno a uno, ¿no? O sea, despacito. Pero entonces ya estás trabajando en otro, que ese, ¿cuándo vería la luz, por así decirlo? Hasta mediados del otro año, más o menos, ¿o cuándo? Hombre, tenía una semana que ya había sacado el disc y ya me estaban diciendo que si cuándo iba a sacar el otro. Me ponían nerviosa. Sí, consumimos demasiado rápido la música hoy en día y yo creo que este álbum que voy a empezar a, bueno, realmente ya ya escribimos algunas canciones del siguiente álbum, así que yo espero que en febrero, marzo, ya esté, ya esté afuera. No, hombre, yo me ando yo. La verdad no sé, es algo que ni siquiera he tocado el tema con mi equipo, pero sí quisiera que fuera pronto porque esto de la música va demasiado rápido. Bueno, ahorita estamos con blanco y negro, pero pues ya que estamos sacando el tema y ese que viene, ¿va a ser igual así de versátil, así con muchos géneros o qué onda? Creo que la versatilidad es algo que me va a destacar dentro de la música porque a mí sí me gusta ser muy versátil, me gusta combinar muchísimos instrumentos a la hora de entrar al estudio, porque pues si hacemos lo mismo que ya hay, pues qué chiste tiene, ¿no? Entonces yo creo que la versatilidad no se va a ir, pero yo creo que sí, sí va a estar un poco más distinguido el género al al que me me voy a enfocar en este álbum sin perder esa versatilidad que te comento, pero sí, sí voy a voy a cuidar un poco más el que el que sí suena un solo género. No, y pues como quiera ya los fans, pues tienen ahora sí que de dónde escoger, ¿no? Si con blanco y negro te les gustó más este tal género, pues se van para allá y si no ahora con este pues ya a ver con qué nos sorprendes, oye, porque pues sí, o sea. Las redes han venido a cambiarnos la vida y y ahora que sacaron eso de tener un canal o WhatsApp o todo eso me hace estar más cerca del público y es más fácil saber qué es lo que les gusta, platicar, que me digan, qué opinan, entonces eso me ha ayudado mucho. Sé que es difícil porque pues todos los temas tienen algo especial, ¿verdad? Y son personas y y son este artistas muy importantes y pues especiales también para ti, pero hay alguna canción, o sea, una canción de blanco y negro que sea tu favorita. Uy, la verdad eso me lo pones muy difícil, no tengo una favorita, pero realmente la más especial yo creo que es la de Seré, por el simple hecho de de estar Diego en esa canción. Realmente a todas las personas que me dieron la oportunidad de estar en mi disco, de grabar conmigo, son especiales, pero el hecho de que Diego no esté, que me haya dado la oportunidad justo antes de haber seguido, de haber creído en mí, de lo que significa la canción, de lo que conllevó sacar la canción, involucrar a su familia, eso para mí actualmente lo hace aún más especial, pero realmente todas son mis favoritas, si no, no estuvieran en el álbum. ¿Cómo fue grabar con él? O sea, ¿cómo es que se da esta colaboración? Porque, bueno, yo he platicado con muchos colegas tuyos y sé que las colaboraciones tienen que darse de una manera genuina, tiene que ser muy natural, tiene que ser orgánica. En su caso, ¿cómo es que se juntan y dicen vamos a grabar? Es como estamos en pandemia, no nos juntamos a grabar como tal, pero yo desde muy chiquita tenía cercanía con él, porque mi papá, gracias a Dios, ha tenido siempre muy bonitos, muy bonitas amistades, muy buenos amigos, y da la casualidad que muchos de sus amigos están dentro de la música, entonces desde muy chica yo me acuerdo tener mi casa llena de artistas, y pues de chiquita yo lo veía normal, como pues son personas, amigos de mis papás, pero ya que crecí, ya que me di cuenta que quería ser cantante, dije, wow, o sea, ha estado cerca de mi familia Juan Gabriel, Joan Sebastián, Diego Verdaguer, y yo no me daba cuenta de quiénes eran, ¿sabes? Pero pues uno crece y se da cuenta de el mundo real, ya que chiquita todo es diferente, así que cuando crecí, cuando me quería ser cantante, etcétera, me acerqué mucho a él, le pedía consejos, tanto a él como a Juan Gabriel, etcétera, y sentí que nunca me iba a atrever a decirles que quería grabar con ellos, porque me iba a decir de que, ay, es la hija del amigo y quiere ser cantante, pero pues nosotros no grabamos nomás porque eres hija del amigo y podrás tener talento, pero no eres famosa, así yo pensaba, me equivoqué, creo que los verdaderos artistas, las personas que realmente tienen ese amor por la música, no se van por los números, no se van por la fama, se van por la calidad, por el sentimiento, por lo que les hace sentir esa canción o esa persona que les está pidiendo grabar, así que eso pasó con Diego, un día estábamos, te repito, en pandemia, hicimos el home studio y esa canción nos dijo, es Diego, así que Adrián me dijo, márcale, y yo, es que ¿cómo le voy a marcar? y me dice, pues así, tu papá siempre te dice el no, ya lo tienes, toca la puerta, a ver si te la abre, y pues ya le marqué, la verdad es que yo iba muy negativa a la hora de marcarle y dije, me va a decir que no, pero pues va, para que no digan que no lo hice, y ya le marqué y me dice, hola sobrina, claro que sí, mándame la canción, la escucho y te digo qué opino, y yo, que me va a marcar y me voy a agüitar porque me va a decir que no, o me va a dar largas por darle vergüenza o algo. En cuanto colgamos, no pasaron ni diez minutos cuando ya tenía una llamada de regreso, diciéndome, mándame la sesión, meto la semana, meto la voz la próxima semana, yo estaba que no me la creía, de verdad que fue una sorpresa, y yo sé que ese tipo de artistas como Diego, como todos los grandes que hemos tenido en la música, no se van por lo que te dije, entonces me hizo sentir muy bien que una persona con tanta trayectoria, con tanto talento, un señorón literal, me haya dado la oportunidad y me haya dicho que sí, y fue ahí cuando me dijo nada más métanle mariachi, me gustaría que tuviera mariachi. Ok, yo le meto mariachi en este momento, pero grábala. Y ya la grabó, estábamos muy emocionados, me estaba dando ideas para el video, lamentablemente pasó lo de su muerte y no se pudo hacer el video, pero me quedé con la satisfacción de que él estaba muy contento con la canción y que hasta ideas me estaba dando para el video, y bueno, me tocó hacerlo sola, pero yo sentí su presencia ahí en todo momento, así que es un video también muy especial. Y ahí está, oye, y aparte de eso, pues un regalo para tus fanáticos, para los fanáticos también de él, y pues ahora sí que para la historia, ¿no? Esa canción, y pues no cualquiera, como te decía en un principio, y no porque estemos platicando, sino que es la verdad, oye, pues ya, yo sé que aquí nos agarramos la plática y bien a gusto, y pues ahora sí que tú muy cómoda también, y yo acá, y nada más nos faltó el café, pero. No, hombre, y no me para la boca. No, hombre, no, y no, imagínate, yo también, ¿eh? Aquí le sigo, pero digo, ya nada más para terminar, ¿hay planes de alguna gira, Estivalista, en la que te podamos escuchar en vivo? ¿Hay planes? Pues realmente gira como tal, no, yo estoy peleada con, no cantar covers, porque sí me gustan los covers, y claro que en un concierto nunca puede faltar un cover, pero me gustaría a la hora de tener una gira poder presentarme con la mayoría de mis canciones inéditas, y creo que todavía no es suficiente las que tengo, y aparte, pues, qué cool que primero me conozcan, se sepan mi música, y que ya después digan, voy a ahorrar para comprar un boleto y ir a ver a mi artista favorita. Digo yo porque ya sabes que también están los showcase y eso y así, pero bueno, vamos a tener. Claro, los showcase o festivales ahí, yo creo que que sí vienen, pero por lo pronto gira no. Ah, súper bien, bueno, pues nos vamos a esperar, vamos a tener paciencia, y ya saben que este álbum está disponible en todas las plataformas, para que vayan, lo escuchen, te agradezco bastante Estivalista, y sobre todo también por este, ahora sí como tú me dijiste al principio, ser la primera de platicar de este gran álbum, que yo sé que la gente lo está disfrutando, y pues muchas felicidades, estamos aquí al pendiente, pues para, para ver qué más viene. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio, por tu tiempo, por, por darme esta oportunidad de que muchas de las personas que te, que te escuchan, que te ven, puedan disfrutar de mi álbum y me conozcan, así que vayan a descargar Blanco y Negro, no se van a arrepentir, si van camino al trabajo, si van road trips, si van a donde vayan, pongan las canciones que están muy cool, y todos los videos pues están en YouTube y me pueden encontrar como Estivalis Badiol. Perfecto, ahí está, un abrazo fuerte y muchas gracias. Igualmente, mucho gusto, muchas gracias. Gracias también a todos los que vieron la entrevista, los invitamos a que estén al pendiente de más información aquí en Periódico Nacional. Periódico Nacional. ¡Gracias!